Continuamos en Salsa Lunática y después de escuchar esos temas tan sabrosos de Jan Collazo vamos a ir entonces con la respectiva reflexión de la noche siempre escuchamos Salsita, nos divertimos, le dedicamos espacios a muchas cosas al fútbol, a la familia, a la música y demás y estamos muy contentos y muy felices de poderles llevar a todos ustedes este contenido así que si a usted le gusta, usted le da click, lo comparte y le da suscribirse a todas nuestras redes sociales es la mejor manera de podernos apoyar en este proyecto que se llama Armanda Salsera que es de Medellín, Colombia y para todo el mundo la salsa, la salsa es lo que nos une y lo que nos lleva a otro nivel y también esas personas fundamentales de lo que estamos hablando ahora de lo que venimos hablando durante el programa y tenemos personas que para nosotros son motores que para nosotros son personas que le dan sentido y le dan esa razón a la vida yo por ejemplo pienso demasiado en mi hijo que desde que nació y está próximo a cumplir nueve meses no veo sino por los ojos de él, es un niño que me tiene la vida encantada pero antes de él, obviamente mis padres, obviamente Dios primeramente y todas esas cosas que nos impulsan pero ¿por qué hablo de esto? porque gracias a Dios algunos tenemos la fortuna de estar bien en nuestros hogares de tener un techo, de tener todos los días algo para comer y si no lo hay Dios no lo supla, ¿cierto? Dios está ahí dándonoslo o de alguna forma estamos sobreviviendo o si estás en tu negocio próspero, muy bien o si tu familia te apoya demasiado también es válido pero yo pienso en esas personas que por ejemplo hay un día en la semana que tengo pico y placa entonces cojo el bus, cojo el transporte público me gusta tomar los buses que hacen recorrido por la ciudad apoyo la medida del pico y placa porque es favoreciendo el medio ambiente favoreciendo la ciudad y muchas otras cosas y en ese viaje pues miro por la ventana y pasando por una de esas calles una de las tantas calles de la ciudad de Medellín me encuentro con una escena que me prestó me prestó ese momento para decir gracias Dios, gracias vida y perdóname perdóname Dios perdóname por a veces no agradecer lo que tengo por a veces ser tan desagradecido y la escena era la siguiente un chico con su pequeño de 3, 4 años en los brazos tenía dos barriletes en la mano barrilete es un confite un dulce que venden aquí en Colombia y estaba como ofreciéndolos a la gente a ver quién lo apoyaba esa situación me conmovió se ve mucho en la ciudad y no solamente en esta ciudad en muchas ciudades del mundo se ve lastimosamente escenas que no deberíamos de ver pero veo esa situación y pienso y lo comparo de pronto con lo que vivo con lo que vivimos muchos de los que estamos algo mejor en este momento porque la vida es una montaña rusa y hoy estamos aquí y él baja y sube la vida nos puede tirar abajo así que amigos la reflexión es esa usted tiene un motor salga y luche por él así como lo hacía ese chico quizás sin los recursos quizás sin el apoyo que tenemos nosotros ese chico salió y pensó en su pequeño y con él de brazos hizo todo lo posible por sacarlo adelante así que hay que luchar también no solamente por tus sueños y por ti sino por esos motores esos motores que están esperando que tú hagas algo por ellos que tú les ayudes no sé o que tú por lo menos no que hagas algo y les ayudes sino que des el resultado que ellos esperan que no los decepciones que siempre es lo mejor de ti y eso siempre va a ser fundamental porque cada día es único y hoy estamos y mañana o en media hora o en una hora o en momentos nos podemos ir o en muchos años no sé pero la vida es de aprovechar y de demostrar porque no es lo que nos llevamos es lo que dejamos aquí en la tierra vamos a continuar con más musiquita aquí en Salsa Lunática y ya regresamos ¡Gracias!